Comentar que no es la primera vez que atendemos un exhorto de esta naturaleza. Difiero con lo que señala la diputada Lili. Hemos atendido muchos exhortos escuchando a la ciudadanía. El hecho de que ellos vengan al Congreso del Estado y pueda elevarse a través de la legislatura su petición ciudadana, que no está afectando absolutamente nada, y que hacer un llamado al fiscal para que nos pueda decir qué está sucediendo. Digo, no estamos atentando en contra de algo, al contrario, creo que es un derecho humano que también ellos tienen y que como legisladores creo nos corresponde a nosotros ser también su voz. Esa es la realidad. Estamos aquí por la ciudadanía. Me parece que no podemos cerrar las puertas e independientemente que el fiscal, como dice la Constitución, tiene que venir a rendir su informe, es muy distinto a lo que establece también la ley orgánica por cuanto a que puedas llamar a cualquier servidor público, siempre y cuando tú tengas que atender un asunto que sea atinente a sus atribuciones, a sus funciones, o hacia el tema que tú consideres que lo puedas llamar. Por supuesto que se puede hacer a través de las comisiones respectivas en su caso. Así lo establece el artículo 66 de la ley orgánica. Entonces, esta controversia de opinión en realidad no tampoco se trata de un tema de querer cuestionarlo por cuestionar, porque las personas que visitaron el Congreso del Estado, pues no eran dos ni tres. Era un grupo nutrido de trabajadores que vinieron a pedirnos el apoyo. Y yo también soy promovente de este exhorto. Y me parece que así como lo hemos hecho con muchos más ciudadanos que han venido a solicitarnos el apoyo y hemos girado muchos exhortos. Creo que es lo que en este momento consideramos quienes firmamos y pues pedíamos a todos ustedes que nos apoyen, porque no es un tema de cuestionar a nadie, ni un tema de querer sentar al fiscal para decirle algo sobre su actuar. Simplemente ellos vienen y elevan una petición y el Congreso del Estado lo que tiene que hacer, lo que nosotros pensamos que teníamos que hacer, es hacer un llamado para que él también pueda escucharnos. Es cuanto.